G2A, juegos muy baratos para gente muy pobre. Utiliza el código CRY3 para un 3% de cashback. Link en la descripción. Hola, sí, Cry. Y como ya sabréis, estamos en la semana de vídeos diarios. Ya sabéis que si cada vídeo llega a los 20.000 likes, el día siguiente tendréis un nuevo vídeo. Y aquí estamos, con el tercer vídeo, tercer día consecutivo. Lo que pasa es que me estoy fijando y los vídeos no llegan a los 20.000 likes. Llegan a los 30.000. Literalmente sois capaces de hacer que los vídeos lleguen a 30.000 likes en menos de 24 horas. O sea, y más aún el último vídeo, que era un vídeo pues tan personal y que, de nuevo, ¿sabes? No era una crítica como suelo hacer normalmente, o no sé. Era un vídeo tan distinto que realmente no me esperaba que tuviese tanto apoyo. Así que muchas gracias. Pero en fin, el caso es que si queréis que sigamos con la semana de vídeos diarios, este vídeo también tiene que llegar a los 20.000 likes. Y si llega a los 30.000, pues mejor, ¿sabes? Pero 20.000. Y seguimos con los vídeos diarios. El vídeo de hoy es la segunda parte de un vídeo que hice hace tiempo ya. De las cosas más turbias que me ponéis por Instagram. Ya que la primera parte os gustó un montón y he dicho, pues, ¿por qué no? No hay ideas para otros vídeos. Vamos a hacer la segunda parte de ese. Así que eso vamos a hacer hoy. Los mensajes más turbios que recibo por Instagram de vuestra parte. Te violaría, pero estás lejos. Bueno, pues siento mucho no estar a tu alcance, ¿vale? Hay que ver, hay que ver hoy en día. La pereza. La pereza, gente. Es muy mala, ¿vale? Hay que hacer las cosas. Hay que despertarse por la mañana con una sonrisa en la cara y hacer lo que te propongas. Con la pereza no llegas a ninguna parte. Así que déjate de tonterías y ven aquí y viola. Quiero chuparte todo hasta los mocos. Yikes. Bueno, hay gente que prefiere el dulce y hay otra gente que prefiere el salado. ¿Qué se le va a hacer? Mis mocos, tío. ¿Por qué? ¿Por qué ibas a chuparme los mocos? O sea, me vendría bien, ¿eh? No me malinterpretes. En plan, últimamente no sé qué me pasa, pero me cuesta respirar un poco. Igual también es por el asma o porque me estoy muriendo. Pero una buena aspiración de mocos, una aspiración mocosa, me vendría bastante bien. Quisiera matarte y luego violar tu cadáver como buena necrofílica. Y yo quisiera seguir vivo. ¿Qué tal si...? ¿Sabes? Por favor, tengo mucho miedo ahora mismo. Lo mejor de todo es el corazón del final, el menor que tres, ¿sabes? En plan de... Te voy a matar y después voy a violar a tu cadáver. Besis. Cordura, ¿eh, gente? Cordura. Quiero pasarte la lengua por el ombligo, poner a sonar la cama y amarrarte de castigo. ¿Esto es la letra de alguna canción de Bad Bunny o algo? ¿Por qué suena a letra de Bad Bunny? Amarrarte de castigo, ¿qué significa eso? Esto tiene que ser el último tema de Bad Bunny o algo. Aunque también te digo, no sé si es más turbio el mensaje o la carita feliz esta de aquí, ¿sabes? ¿Qué es ese emoji? ¿Desde cuándo existe? ¿Quién lo usa? ¿Qué ganas de acabar en ese pelito blanco? Acabar el... ¿Qué quieres? ¿Qué has empezado? Como para acabar, no hay nada que... Ah, ah, ah. Bueno, está un poco amarillento últimamente, así que me vendría bien, quizás. ¿Sabes? Una nueva decoloración. ¿Cómo quisiera chuparte las manos y venirme en tus ojos? ¿Por qué me ibas a chupar las manos? ¿Tú sabes dónde meto yo las manos? No lo sabes, ¿vale? No tienes ni idea. No me chupes las manos. Y venirte en mis ojos, pues, no es necesario, ¿vale? No hace falta que vengas, ya voy yo. Sé dónde vives y te observo siempre. No, Lourdes, no sabes dónde vivo. Básicamente porque ya no vivo. Sí, en este momento el cianuro ya habrá hecho efecto. Y ya no estoy entre vosotros. Pero buen intento, Lourdes. Lástima que me adelante a tus movimientos. No puedes saber dónde vivo. Si dejo de vivir. 300 de IQ. Chúpame una teta y te regalo money, lo juro, huacho. Y luego la gente se queja de que no hay trabajo. Todo el día viendo a gente que si no hay trabajo, que si no hay laburo, que si hay, Dios mío. Mira, esta chica ofrece dinero a cambio de que le chupes la teta. No hace falta ser médico para ganarte la vida. Voy a secuestrarte, obviamente, como sos claustrofóbico en un lugar mucho más grande. Vale, vale, gracias. Me estaba asustando, ¿sabes? Es que para la gente que no ha visto el primer capítulo, que por cierto os recomiendo que vayáis a verlo, ya que pues es bastante divertido. Quiero secuestrarte y mantenerte en mi habitación y lamer tu cara tan tierna diariamente. ¿Y si yo no quiero eso? ¿Y si yo no quiero eso? ¿Y si yo no quiero que me lamas la cara diariamente? Solo los lunes o los martes. Quiero robarte y meterte en una cajita de cristal de la cual no puedas escapar. ¿Podéis dejar de meterme en sitios pequeños, por favor? Soy claustrofóbico. No me metas en una caja de cristal, me voy a asfixiar. Una vez me quedé atrapado en un ascensor durante, creo que dos minutos, me desmayé. La mayoría de gente decía que me quería secuestrar y meter en una caja y yo soy claustrofóbico. No me gusta estar en espacios cerrados porque me asfixio. Y encima soy asmático. O sea que si me asfixio, me asfixio de verdad. Y este señor ha tenido la amabilidad de, pues, ya que me secuestra, por lo menos en un lugar, pues, abierto. ¿Sabes? Que yo tenga espacio para hacer mis cosas. Es un detalle, por su parte. No te voy a decir yo que no. Yo no quiero lamerte la cara a mi bebesito, sino que yo te quiero chupar la nariz y empezar a absorber tus mocos. ¿Otra vez con mis mocos? ¿Podéis dejar mis mocos en paz? En serio, qué asco. ¡Qué asco! Mis mocos. Ha empezado bien. Ha empezado bien. Yo no quiero lamerte la cara. Digo, ay, pues, mira, qué bien, ¿sabes? Por fin. Una persona normal y corriente. Y no, no. Me quiere chupar la nariz y absorber mis mocos. En fin, en fin. En fin. Disculpa, tu nombre es Google, ya que en ti encuentro todo lo que necesito. No, no me llamo Google, me llamo... ¡Abdushan! Te habrás confundido de persona. Te metería mi lengua por la uretra y luego con la eyaculación que te haya sacado te la esparciría. ¿Pero qué vas a esparcir tú? ¿Qué vas a esparcir tú? Almost abortion. Una lástima. Una lástima que fueses almost abortion y no abortion a secas. Una lástima. La verdad es que nos harías un gran favor a muchos. Quiero encerrarte en un armario y sacarte cada vez que se me antoje hacer cosas sucias contigo. ¿Por qué cosas sucias? ¿Por qué no podemos respetar la higiene de la gente? ¿Por qué me tengo que ensuciar? No quiero ensuciarme. ¡Y no me encierres en armarios! ¡Soy claustrofóbico, joder! Nada de encerrarme en armarios, ¿vale? Ni armarios, ni cajas, ni neveras, ni ataúdes. Nada, ¿vale? A Cry no se le encierra. En ningún sitio. Te quiero meter el dedo por la boca y chuparte la cara. Y el dedo en la boca, en plan, ¿a qué viene? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón científica de introducirme un dedo en la boca? Pregunto. O sea, ya me han dicho mucho lo de chuparme la cara, ya lo tengo asimilado, ¿vale? Ya no me impresiona. Pero lo de meterme el dedo por la boca, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde has introducido tú previamente ese dedo? Como para querer meter... ¿Sabes qué? No quiero saberlo. No. La respuesta es no. Y si te secuestro a una de las playas paradisíacas de mi país y te hago dos craisitos, es que no me gusta la playa. En plan, ya puede ser playa paradisíaca, afrodisíaca, parásita o cerca de algún volcán que esté activo. Es que no me gusta la playa. La arena se te introduce en sitios que no debería introducirse. El agua está sucia. La gente hace pis y caca en el agua del mar. Da asco. No quiero. No, rechazo la oferta. O me secuestras y me llevas a otro sitio mejor o no quiero, me niego. Cancelamos. Desde que te conozco, tengo unas ganas incontrolables de succionarte el testículo izquierdo. No tengo testículo izquierdo. Solo dos derechos. Sí, lo sé. Lo siento. Sí, lo siento. Si fuese el derecho, pues mira, tengo dos derechos. Pero izquierdos es que no tengo ninguno. Lo siento. Sé que te he fallado. Te mandé un vídeo al privado y si lo puedes ver sería genial. No. No pienso ver, no pienso ver ni vídeos ni fotos de Instagram. El último vídeo que me pasasteis por Instagram fue un chaval que me envió un vídeo de él lamiéndose su propia suela del pie. Y esa suela no estaba precisamente limpia. Estaba más negra que mi futuro. Así que no, paso. Me niego. Si me queréis enviar vídeos o imágenes por Twitter, que pueda ver yo ahí la previsualización, ¿sabes? Si no hay previsualización, pues no veo. No quiero. No quiero saber nada. Te hago el delicioso. No sé qué significa eso. Pégate la misión. Tampoco sé qué significa. ¿Qué misión? ¿Del GTA? ¿De qué? ¿Qué misión? ¿De qué? En fin, no sé. A veces, a veces pienso que la vida no merece la pena. El otro día soñé que estabas bañado en... No, mira, allí ya, en ese momento, ya sabes que era un sueño porque me estaba bañando. Y yo nunca me baño. El otro día soñé que te estabas bañando. Madre mía, los sueños que tenéis vosotros. Más surrealistas. En fin, creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Creo que os hacéis una idea, ¿vale? De cómo va la cosa. Si veo que este vídeo os gusta mucho y tiene muchos likes, ya sabéis, 20.000 mínimo para que mañana haya otro vídeo. Pues haré una tercera parte. Y si quieres participar en la tercera parte, sígueme en mi Instagram, que es donde suelo avisar y poner los Instastories de ¡Ey! Voy a grabar este vídeo. ¿Queréis participar? Y si quieres participar, pues sígueme. Así que eso, like a este vídeo, a ver si llegamos a los 20.000 en este vídeo también. Si te gusta mi contenido, puedes suscribirte a mi canal ya que es completamente gratis y pues me ayudas un montón. Sí hay un montón de gente que se ve mis vídeos y no estás suscrita al canal y dicen plan ¡Suscríbete! ¡Es gratis! ¡No te cuesta nada! Si quieres enterarte de lo que hago en mi día a día, puedes seguirme en Twitter y en Instagram, que es donde más activo suelo estar y pues... Y es donde mantengo un contacto más directo con vosotros. Y nada, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Si este llega a los 20.000 likes, claro. ¡Chao! Hasta mañana. Madre mía, la semana del cringe. Me va a matar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!